El imperio romano, coloso de la antigüedad, nos lleva en una vorágine de grandiosidad y desafíos. National Geographic desentraña los secretos mejor guardados, y nosotros te los presentamos en esta breve y explosiva travesía. ¿Sabías que Julio César, a pesar de su renombre, nunca fue el primer emperador? La verdad es más intrigante de lo que crees. Conoce la asombrosa ascensión de su sobrino, César Augusto, el auténtico arquitecto de la Pax Augusta. Pero la grandeza tiene su precio. En un frenesí de crisis y conflictos, el imperio se divide en dos, Occidente y Oriente. Y, no podemos olvidar a Constantino, el emperador que cambió la historia al convertir al cristianismo en la fuerza dominante. Pero como en toda epopeya, hay un capítulo final. ¿Qué llevó al coloso romano a su caída? Cristianismo, inestabilidad, invasiones bárbaras, un cóctel que desató la caída del imperio. Agárrate fuerte, porque te sumergirás en el rugir y la caída del grandioso imperio romano. Sin más preámbulos comencemos. El imperio romano representa uno de los periodos más importantes en lo que respecta a la historia del mundo. En su apogeo, supo tener la estructura sociopolítica más grande de todo Occidente, indica la Enciclopedia Mundial de Historia, una organización sin fines de lucro que pretende mejorar la educación histórica en todo el mundo. Fue el emperador dioclesiano quien, al ver que el imperio era muy grande como para ser dirigido por el gobierno central, decidió dividirlo en dos, el imperio occidental y el oriental. Sin embargo, este no es el único dato curioso que existe sobre este momento histórico. National Geographic seleccionó algunos de ellos y los comparte en detalle a continuación. Julio César ¿Fue realmente el primer emperador de Roma? El nombre de Julio César es muy importante en la historia de Roma. Aunque suele considerarse el primer emperador, esta afirmación no es del todo correcta. Según indica la Enciclopedia, el Senado le otorgó el título de dictador, dado que él ostentaba el mando supremo del ejército y el poder político al mismo tiempo. De manera que nunca obtuvo el título de emperador. Pero entonces, ¿quién fue el primer emperador de Roma? Aunque parezca paradójico, fue su sobrino, y además heredero, el primer emperador romano. Se llamaba Cayo Octavio Turiño, pero tomó el nombre de César Augusto. El propio Senado le otorgó el título de emperador, así como el poder, dado que había logrado derrotar a los enemigos del imperio y logrado estabilidad. Este gobernante reformó las leyes, aseguró las fronteras y garantizó la fama del imperio, que tuvo el máximo poder político y cultural hasta ese momento. La Pax Augusta, que él inició, fue un tiempo de paz y prosperidad hasta entonces desconocida por el pueblo y duró más de 200 años. Roma tuvo dos imperios, Oriente y Occidente. Luego de una sucesión de líderes y dificultades que afrontó cada uno de ellos, se produjo un periodo llamado la Crisis del Imperio, ocurrido entre los años 235 d.C. y 284 d.C. Esta época se conoce de ese modo porque Roma permanecía en una constante guerra civil en la que estaban involucrados algunos líderes militares que buscaban hacerse con el control del imperio. Por entonces ya existía una crisis muy grande, tanto social como económica. Esta última producida por la devaluación de la moneda romana. Si bien el emperador Aureliano reunificó el imperio, fue Dioclesiano quien decidió dividirlo en dos para que su gestión pudiera ser más sencilla. Así nacieron el Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, y el Imperio Romano de Occidente. Constantino, el emperador que hizo del cristianismo la religión principal. Cuando estuvo al frente del imperio, del 306 d.C. al 337 d.C., Constantino sostuvo que Jesucristo era la figura que le daba legitimidad. De esa manera, podía incrementar su autoridad y poder tal como lo habían hecho sus predecesores. El primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325 d.C., una reunión que contó con la presencia de obispos de todas las regiones donde había cristianos. Fue presidida por Constantino con el objetivo de lograr instaurar los elementos de la nueva fe y decidir acerca de aspectos como el origen divino de Jesús. Durante el encuentro también se decidieron que manuscritos serían compilados para formar el nuevo libro conocido como la Biblia, añade la Enciclopedia Mundial de Historia. ¿Cuáles fueron los motivos que provocaron la caída del imperio romano? Se adjudican muchos motivos al fin de esta era. A pesar de ello, no existe un acuerdo certero sobre cuáles fueron los factores específicos que determinaron la caída. Asimismo, se cree que el cristianismo tuvo un papel preponderante en esto, ya que la nueva religión habría socavado las costumbres sociales del imperio que proporcionaba el paganismo, refiere la Enciclopedia de Historia. Además de esto, otros factores que intervinieron fueron la inestabilidad política que causaba el gran tamaño que tenía el imperio, la invasión de las tribus bárbaras, los intereses que tenía cada mitad del imperio, los ejércitos mercenarios, la corrupción del gobierno, la gran dependencia que tenían del trabajo esclavo y un alto nivel de desempleo e inflación. Pero la historia del imperio romano no termina aquí. Aún hay más por descubrir en nuestro emocionante recorrido por los secretos mejor guardados de esta civilización antigua. Desde la intrigante ascensión de César Augusto hasta los eventos que llevaron a la división del imperio y su eventual caída, cada detalle es una pieza crucial en el rompecabezas de la historia. ¿Qué otros misterios y revelaciones nos aguardan en este apasionante viaje a través del tiempo? Acompáñanos en los próximos episodios para desentrañar más enigmas y seguir explorando la grandeza y los desafíos del imperio romano.